Pero tú no te resignes, ¿sabes? Algún día la Francesca corresponderá al amor que le tienes. ¿Para qué hacerse ilusiones, Gilberto? Para poder seguir sonriéndole a la vida, pues. No hay que perder la fe. Mira, ¿te acuerdas cuando se incendió nuestra casita de esteras? Yo nunca perdí las esperanzas. Y mira, pues, estamos viviendo aquí. ¡Ah! ¡El milagrito se nos dio! ¡Hola, Peter! ¡Saluda al Peter! ¡Hola, Peter! Papita, miren, Richard Jr. se ha sacado una muy buena nota en su cole. Y eso que no es un colegio así como fácil. Los exámenes son bien difíciles y mi Richard Jr., como es el niño más inteligente del mundo, se ha sacado buena nota. Ay, papá, yo soy tan contenta de que mi Richard Jr. esté en un colegio que esté tan cerquita de aquí. De verdad, es una bendición. Es una bendición que el señor Juan nos haya dejado esta casita. Sí, sí, sí. ¡Claro! Sí. Vamos, 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 hijito. Bueno. Me retiro, Gilberto. Muy bien. Ya no va, a ver. Llévate tu bolsita. Ah, ya. Gracias, gracias. Esto es el colmo. Mi amor, mira todo lo que... Digo, lo que hemos ganado, ¿no? Juegas a mis espaldas y encima te pones mi vestido. No, no. Oigan, ¿y ustedes qué se ríen? ¿Les parece gracioso? ¿Qué les pasa? ¿No tienen nada? ¿Es mejor que hacer? ¿Por qué no van a trabajar? Señor, ¿estamos trabajando? Sí, 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 trabajamos. ¿No lo hacemos? ¿No es una charla? Gracias. Llegaros, Llegaros. ¿Qué dices? 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 Agradezco tus buenas intenciones, Gilberto Pero jamás llegaré al corazón de Madame Pero al menos hice feliz a toda una familia Dándole un lugar donde vivir Hijo, ¿dónde estabas? Te estuve llamando Papá, mi celular se quedó sin batería ¿Otra vez? Apúrate, salimos en diez minutos ¿A dónde vamos? A ver cómo va quedando nuestro nuevo restaurante ¿Es necesario que yo vaya? Hijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte recordar que eres mi socio? No dije nada Anda, ponte tu uniforme ¿Acaso vamos a cocinar? Vamos a visitar nuestro templo culinario Razón más que suficiente para vestirnos adecuadamente ¿De qué te ríes? Joven, debería pedirle un celular nuevo a su papá Digo, porque que ahí tiene ya no funciona A cada rato se le para bajando la batería, ¿no? Por favor, es una cábala Algunos se ponen lentes, sombreros Yo me puse un vestido, son unas timañas de jugadores Basta de seguir con esas tonterías De seguir justificando tus andeses como si fueran algo normal Por Dios, Coqui Tengo que vigilarte las 24 horas como si fueras un hijo Yo solo quiero que entiendas que a veces los jugadores nos sentimos cómodos con ese tipo de actitudes Mira a Nadal, por ejemplo ¿Quién? Nadal, el tenista, ¿no? ¿Has visto cuando juega? Tiene un montón de rituales, ¿no? Se saca el shortcito, saca el pelo Ya, por favor, no sigas con esas tonterías Coqui Yo no necesito un hijo más Necesito un esposo Y no te estás comportando como tal Ya, 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 Charo Está bien, está bien Lo siento Ya, te prometo que No más promesas Estoy cansada de ellas Así como estoy cansada de este vestido ya Es más, lo voy a regalar No, no, no No puedes regalar ese vestido De verdad trae suerte Es un amuleto muy poderoso Ya, y si lo convertimos en una camisita Así quizás me lo puedo poner Ay, por favor, Coqui No quiero seguir hablando de esta prenda Ni seguir escuchando Que es un amuleto maravilloso De la buena suerte Que te hace ganar dinero a raudales Y esa chingana espantosa Basta, basta No se diga más Yo lo que quiero es un hombre trabajador Honesto y decente ¿Cuándo lo vas a entender? Feliz No Regálale este vestido, por favor, a quien lo necesita A cualquiera Menos a él No, no, Charo, por favor No, Charo, Charo Ay, papito Estoy tan orgullosa de mi querubín Mi Richard Jr. Es un pequeño Einstein Hizo un par de repasaditas Y mejoró notablemente Es muy hábil Salve a su abuelita, pues Ay, sí ¿Sabes qué se me ocurre? Poner el examen de mi Richard Jr. Al lado de mi mamita Para que se sienta orgullosa Agil, apónteme un chapó, por favor Está bien, Pepito ¿Algo más? No, nada más Ya volveremos a la chela Cuando mi compadre esté completamente curado No sé, Pepe Yo lo veo muy bien No lo mires mucho, nomás, Teresa Suave No vayas a recaer, hijita Por favor, los dos cállense la boca Al titónico en el pensamiento Chuchú Yo lo digo porque lo veo más centrado Más maduro Escúcheme, ¿no extrañan al antiguo tito? No ¿Yo sí? Está ahí, pero como que no está No sé, Pepe La verdad yo lo veo muy bien Tú deberías seguir sus pasos ¿Por qué dices eso? Porque sí, hermano Ya es momento de que De que te centres De que madures Y posiblemente nos des los sobrinos que necesitamos ¿Cómo se les ocurre que un vestido va a traer buena suerte? De alguien y que estuviera hecho de guairuro O de piel de anaconda Se pasa, ¿no? Cinco solcitos ¿A quién se le habrá caído? Sí Son de verdad Les voy a guardar por si acaso No puede ser Es el vestido San Juan, bendito ¿Será posible? Juex Señorita Macarena ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo ayudar? Sin querer Sin querer Escuché a Charito discutir con su esposo Ah Sí ¿Sí? El vestido fue Juelix ¿El vestido? ¿Qué vestido? Te acabo de ver Ah Este vestido Bueno, sí Es un vestido Pero ¿Usted para qué lo necesita, señorita Macarena? Usted debe tener un montón de vestidos y huinos encima Ah No me diga que ahora sí cree en la suerte Es solo para quitarme el clavo, nada más Está bien, señorita Macarena Le voy a dar el vestido Solamente porque usted le necesita más que yo Y espero que con esto se le quite lo piña No soy piña Es... Es una mala racha, nada más Gracias Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa Ya, ya, ya Chapa, chapa, chapa Chapa, hermano Chapa Toda esta vaina Con mi media pichanguera Ya Van a obtener una buena fermentación, pe Allá está Hay que dejar esto acá arriba nomás Con un poquito de suerte Va a salir su sol Ajá Y ya, pe Va a repotenciar la putrefacción, pe Es una idea Oye, hermano Ah Talicia quiere llevarse bien conmigo Mano, ¿a mí qué me importa? ¿Qué tienes? ¿Por qué me sacas eso? Mano, pero la firma P Ella vino y me dijo eso Por favor, olvídate ya Para de sufrir hoy ¿Quién está sufriendo? Va tú, ve Lo siento mucho, ¿ah? Pero ella va a tener que hacer un daño colateral No, mano, es que... Es que nada Esa gente nos ha atacado Nosotros solamente vamos a contraatacar Ya está Mi amor, por favor Estás sobredimensionando la cosa Sobredimensionando Fui lo más comprensiva que pude contigo Y mira cómo me paga Ya, pero solo fue un pequeño desliz No es para tanto, ¿no? Uno de muchos Uno de muchos Ya, ya, pero, pero, pero Podemos solucionarlo Lo único que haces es A ver, ¿qué problemas con Kilo? Único Y ahora ve dónde te acomodas Porque conmigo no vas a dormir Charo, Charo, Charo Charo, Nique, Charo El cuento de nunca acabar ¿Bebito? Nos vemos en la noche Que su madre Qué intensa Pero nos acabamos de ver Su madre No, mejor la bloqueo Cris, apúrate Ya, ahí voy ¿Cómo me veo? Espléndida, como siempre Estoy emocionada Voy a ir a un restaurante Que tiene mi nombre Recuerda que el restaurante Todavía no está terminado Ya lo sé Te espero en el auto Cristóbal Vamos, vamos, vamos ¿Qué tal? Un momentito, un momentito Eso Guapo como tu padre Hola A ver, mi nuevo restaurante Qué chévere Espera, los acompaño Voy por... No, 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 hijito Estamos apurados Le digo a Cris que te mande fotos ¿Ya? Chau, chau Ah, listo Vamos a ver Si lo es el vestido De la buena suerte Es verdad Dicen que cuesta Llegar lejos Pero mi camino Ya es una exageración Pero solo tengo un sueño Es cada día ser mejor Y si tropiezo Me levanto Eso aplica Para todo Lo que estoy buscando Nada me puede Detener Entonces es verdad Que el vestido Trae suerte ¡Ay, qué lindo! Una bandada De pelícanos ¡Uf! Eso me pasa Por estar creyendo En vestidos De la buena suerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.